El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la consulta ciudadana para la operación de la termoeléctrica de Huesca arrojó como resultado que 59.5% apoya la continuación de esta obra y 40.1% se pronunció por el no a esta planta de la Comisión Federal de Electricidad. Al iniciar la reunión del Grupo de Lima para revisar la crisis de Venezuela, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, condenó la violencia con la que fue bloqueada la ayuda humanitaria. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes obtuvo 62.179.000 pesos en la subasta de vehículos oficiales de la Administración Pública Federal, realizada este fin de semana en la Base Aérea de Santa Lucía. La Secretaría de Economía tomó la decisión de reactivar la salvaguarda de 15% a las importaciones de acero de países con los que México no tiene tratados de libre comercio. El equipo de Toluca anunció la salida del argentino Hernán Cristante de la Dirección Técnica de los Diablos Rojos, luego de la derrota del pasado domingo ante Santos Laguna. Aaron Maiden sumó un tercer concierto en la Ciudad de México como parte de su gira Legacy of the Beast World Tour el próximo 27 de septiembre en el Palacio de los Deportes. Al tomar protesta como nueva titular del Instituto Nacional de Mujeres, Nadine Gassman dijo que trabajará para que ellas se posicionen en el centro de los cambios que en el país se están proponiendo con la cuarta transformación. Notimex. Comunicación global.